Estos son de 100 pesos, cobijas o cobertores, también manejamos lo que es el mameluco, igual varían los colores, estos les salen muy baratos, igual viene con su pants, lo que viene siendo chaleco, sudadera y pants. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, los saludos amigo El Chanti, bienvenidos a un video más, en este es su canal de que hablar, y pues hoy estamos exactamente aquí en contra esquina del mercado de Miscalco amigos, este es el mercado de Miscalco, estamos en la esquina de lo que es Guatemala y de lo que es la calle Margil, vamos a grabar en este local que son fabricantes, todo lo que es ropa para bebé, si llegan por Guatemala, Guatemala número 129, que es esta que está aquí, y si llegan por Margil, es Margil número 1, pues bien amigos, quédense hasta el final, comenzamos. Y para este video amigos, nos va a apoyar nuestra amiga Eva. Hola Eva, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues antes que nada agradecemos aquí la oportunidad de grabar, cuéntanos un poquito Eva de todo lo que manejas, qué onda aquí, tallas, envíos, tienes ofertas, mayoreo, menudeo. Muy bien, claro, les inicio a comentar, manejamos mayoreo a partir de tres piezas en tienda física, hacemos lo que se envió a toda la República Mexicana, y lo que esté en cuestión de conjuntos, tenemos dos conjuntos de tres piezas, lo que viene siendo chaleco, sudadera y pants, tengo de dos piezas, vienen igual con su conjunto en pants, viene todo aborregado y tienen algunas con figuritas. Tengo modelos de dos piezas que son los más sencillos, estos les salen muy baratos, igual viene con su pants, viene con sus distintos bordados, estampados, y algunos los traen con sus, lo que son las forritas. Ok, ¿todos estos de aquí son de 135? De 135, 140, depende también lo que es el modelo. ¿A partir de seis piezas? De seis en línea y de tres en tienda física. Oye, y por decir, ¿hasta qué tallas manejas? Bueno, tengo lo que es talla 1, 2, 3 y la 4 y 6. Tengo conjunto en pants, repelente y tengo lo que son las, lo que es la chamarra sola. Esta viene solamente lo que es la pura chamarra, viene igual con su borrega y con su bordado. Esas son de talla 1, 2 y 3, igual tengo la 4 y 6, igual vienen en distintos precios, lo que es talla 1, 2 y 3, tiene un precio de 125 a 115 el mayoreo. Y la 4 y 6 de 145 a 135 el mayoreo. Que es la que estamos viendo aquí abajo. ¿Y estas igual son del mismo costo? No, esas parean porque como tiene felpa, esta en talla 1, 2 y 3 viene saliendo en 165 y 185 y mayoreo se le baja a 10 pesos. Estas son de tres piezas, todos estos son de tres piezas, lo que es chaleco, sudadera y pants. Esta en talla 1, 2 y 3 sale en 165 a 155. ¿Qué es esta parte de aquí? Ajá. Y la 4 y 6 que es la parte de abajo, le sale de 185 a 175. Pura felpa, es todo lo que manejan aquí prácticamente. Felpa y repelente. Ellos son fabricantes amigos, para que se pongan ahí muy truchas. Y de este lado, tengo lo que es el repelente de dos piezas, tengo con bordado y al igual viene con su gorrito y viene con lo que son las orejitas. 1, 2 y 3 de 195 a 185 y la 4 y 6 de 210 a 200. Y vean amigos, aquí acaba de pasar algo bastante, bastante curioso, bastante chido. Tenemos aquí una super modelo, nos va a enseñar esta chamarrita y vean nada más, vean nada más. Ay, miren nada más, qué chulada. Vean qué bonita princesita, aquí con su chamarrita. A ver, nos regalas una vueltecita para ver tu chamarra. Ándale, vean ahí nada más la está modelando. Y enséñanos tus figuritas de enfrente. Miren sus conejitos, ahí están los conejitos. Órale, ¿te gustó mucho? Salúdalos a todos los que te van a ver. Igual tengo estas, son más como lisas y nada más viene lo que es el gorro. Es de 215 a 205, talla 4 y 6, 1, 2 y 3 de 195 a 185. Tengo lo que es este de 3 piezas, este chaleco viene con borrega la parte de adentro y es repelente. Igual viene de 3 piezas, su chaleco, la sudadera y el pan. ¿Este de qué precio es? 1, 2 y 3 sale en 200 mayoreo y la 4 y 6 220 mayoreo. Bueno, esto es lo que es más que nada el algodón, lo que se maneja en temporada de primavera. Ahorita lo tenemos rebajado, igual por ser otra temporada. Talla 1, 2 y 3 está rebajado a 100, 4 y 6 en 110. Tenemos lo que es el área de niño y ahorita estamos manejando los conjuntos igual de la talla 1 a la 6. De niño lo tengo de en talla 8 y 10 también. Hasta ahorita son los modelos que me están saliendo. Por ejemplo, tengo este modelo igual que es de felpa, viene con su borrega. Y ahorita son los que más se nos están moviendo por el, se podría decir el dibujo del animalito. Por el diseño. Ajá, tengo lo que es un dinosaurio, un panda, un perro, un koala y un mapache. Al igual todo es conjunto, viene con su pan. Ese es el tamaño del pan. Viene todo con lo que es la parte de la cintura, con su... ¿Resorte? Resorteante. Talla 1, 2 y 3, 4 y 6. En estos tengo de 160 y 180. Ok, ¿le iguales por las tallas? Así es, el modelo que viene siendo así, de dinosaurio, ahorita está muy de moda. Igual viene con sus espinitas. Ajá, muy bien. Y este igual está ya 1, 2 y 3 de 165, 4 y 6, 185. Este es el mapache. Este es igual liso por la parte de enfrente y nada más lo que es su gorro. ¿Y este de qué precio es? De 190 ya que es repelente y trae felpa. Igual viene con su conjunto en pan. 1, 2 y 3 en 200, son de 3 piezas. Igual viene repelente. Viene lo que es la sudadera y el pan igual. Ah, muy bien. La talla 1, 2 y 3 la tengo en 200, 190 mayoreo. La 4 y 6, 220 y el mayoreo en 210. Igual varian los colores. Lo que es el niño normalmente se maneja el color rojo, petróleo, mostaza, marino, perla y oxford. Tengo lo que es el conjunto un poco más sencillo ya que luego hace calor y luego frío. Este viene sin su gorro, nada más es lo que es el bordado. Y viene con su pan. Igual. Este está en 115, mayoreo 105, 1, 2 y 3. La parte de arriba, bueno, lo tengo lo que es un perro. Igual viene con sus orejitas. Ahorita está mucho de moda esto. Y este lo tengo. Este es pura felpa. Igual con todo viene aborregado. Lo que es todo, las mangas, todo viene muy muy aborregado. En felpa lo tengo en talla 1, 2 y 3 en 160, 150 mayoreo. 4 y 6 en 180, 170 mayoreo. Tenemos lo que es igual este conjunto de shorts. Viene con su playerita, viene estampado. Estos son los de oferta del año pasado. Estos están en oferta ya por ser últimas tallas, colores o al igual ya también porque como cambiamos de temporada. Igual 1, 2 y 3 tengo de 90 y de 100. 4 y 6 tengo de 100 y de 110. Igual varía por el estampado. Es más barato que el bordado. Tengo de 100, igual vienen con distintas figuras. Este es un chango, tengo de dinosaurio, de jirafa. Algo que me llamó mucho la atención amigos es que vean, acaban de recibir su materia prima. Vean aquí, ellos son fabricantes. Entonces para que se den una idea y esto es para que vean que no es mentira, no es ningún choro. Aquí fabrican todo este tipo de prendas. Tenemos igual lo que es el conjunto de tres piezas. Este es chaleco de repelente. Viene con su sudadera y viene con su pants. Este viene nada más lo que es el apelpado. En 220, 4 y 6 y 1, 2 y 3 en 200. Tengo lo que es el dinosaurio, como les comentaba, el dinosaurio. Igual viene con sus espinas. Vean, la verdad es que está bastante atractivo todas estas prendas, están muy bonitas. 1, 2 y 3 de 195. 4 y 6 de 215. Ok, vean, este es 1 y 2, la de arriba es 3 y este es 4 y 6. Tenemos lo que es un perro. Igual estos vienen de distintos colores. Y en la talla 1, 2 y 3 está de 190. 4 y 6 en 210. 210, 4 y 6. Vean, este es aquí el perro, cambia el color. También ahí la vemos en roja. Y de este lado... Es un panda, es panda de felpa. Este está en 170, la 4 y 6 y en 160, 1, 2 y 3. ¿Y aquí qué tenemos, amiga? Un koala. Viene con sus orejitas. Y este igual viene con todo apelpado. Todo apelpado, vean. Igual es en conjunto. Viene con lo que es el pants. Este es pura felpa. 1, 2 y 3 está en 160. Lo que es 4 y 6, 180, 170 mayoreos. Conjunto de repelente de chamarra y pants. Esta trae un forro, amigos, para evitar lo que es el paso del agua que penetre. Así es, este es repelente al agua. Evita lo que es todo de que el niño se moje. Y al igual viene con su pants muy calientito, con pura felpa. Muy bien. Este se maneja igual en talla 1, 2 y 3 en 170. La 4 y 6 tiene en 180. Igual mayoreo, baja a 10 pesos. Que esta es prácticamente la talla una de las más grandes. La 4, así es. Esta es la 4, vean. ¿Y de este lado, amiga? Tengo lo que es el conjunto de dos piezas. Este modelo viene igual con su pants. Igual viene con su panza felpado. Talla 1, 2 y 3. Viene con un dibujito. Está en 120, 110 mayoreos. La 4 y 6 está en 140, 130 mayoreos. Esta trae botones. Es también diferente lo que es el bordado. Igual de 120 y de 140. Esta trae igual su gorrito con sus orejitas. Este es de cierre. Este viene con su conjunto igual lo que es en el pants. El pants viene con puño en la parte de abajo y con su resorte. 1, 2 y 3, 125. La 4 y 6, 150. Tengo lo que es el conjunto de tres piezas. Chaleco, sudadera y pants. Todo viene muy afelpado, muy calientito. Y viene con sus distintos destapados, bordados. Este igual viene de tres piezas. Chaleco, sudadera y pants. Talla 1, 2 y 3. Está en 165. La 4 y 6 en 185. Mayoreo baja. Bueno, prácticamente 10 pesos en todo baja. Este viene con su solapa. Lo que es, viene con sus bolsitas. Lo que es a los costados. Muy bien. La solapa igual viene con cierre de tres piezas. Chaleco, sudadera y pants. Viene afelpado. 1, 2 y 3, 165. 4 y 6, 185. Este viene de división de tres colores. Ya sea en color petróleo, gris claro y rojo. O igual en los distintos colores también viene dividido. La manga igual es dividida. Es de tres piezas. Chaleco, sudadera y pants. Precios 1, 2 y 3, 165. 155 mayoreo. Y 4 y 6, 185, 175 mayoreo. Todos estos modelos son fabricantes. Son de ustedes. Somos fabricantes. Al igual se puede checar en lo que es aquí en la etiqueta. Que somos los fabricantes. En la parte de atrás viene nuestra dirección. 50% poliéster y 50% algodón. Este es de 185, 4 y 6. 1, 2 y 3, 165. Esta viene con lo que es la manga en colores. En este lado tenemos lo que es ya el modelo exhibido. Para que los clientes puedan checar bien el tamaño. Porque a veces no se sabe el tamaño de los niños. Conjunto de pantalón de dos piezas. Es el pantalón de mezclilla. Igual con sus bolsos en la parte de al lado. O en la parte de atrás. 1, 2 y 3, 120. 4 y 6, 130. Y es el conjunto de la playera con el pantalón. Así es, es conjunto. Estos son de oferta. Manejamos lo que es el puro short. La bermuda en este caso. Esto es de 40 pesos. Igual viene con lo que son sus bolsos a los costados. Puro pantalón de mezclilla. Este está en 145. Mayor o baja 125. ¿A qué talla manejan? Este se maneja en talla 4, 6, 8, 10 y 12. Estos también son de excesión. Son todos los que ya vimos. Para que los chequen. Para que ustedes se den una idea de cómo se ven. Vean, este del panda está bastante bonito. El del perro. Aquí el del vino. También tenemos este de lo que es, creo que es un oso. O un gato, un tigre, no sé qué sea. Parece más un oso. También manejamos lo que es el mameluco. Tenemos de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses y de 9 a 12 meses. Este ya también varían los precios dependiendo la talla. Tengo desde precios desde 90 hasta 120. Y vienen con sus distintos... Colores. Colores. Bordados. De verdad que aquí va desde los 90 pesos hasta los 105 pesos. Todo depende de las tallas, amigos. Aquí ya manejan tallas un poco más grandes. Tenemos lo que es el mameluco. Conjunto de dos piezas. También se maneja de tres piezas. Estos son de 100 pesos. Y estos son la variedad de colores que tienen aquí en estos famelucos, amigos. Para que se den una idea. Vean, los colores están bastante vivos. Están muy chidos. Chequen aquí lo que son los bordados. Y de este lado, ¿qué tenemos? Lo que son las cobijas o cobertores. Este viene acompañado con su almohada. Este le sale en 130, 120 mayoreo. Y tenemos distintos colores. Lo que es el oxford, el rosa, azul, amarillo. Igual manejamos lo que es de niño y de niña. O lo que viene siendo también unisex, que es el amarillo. Y chequen, amigos, algo que nos están comentando aquí. Es que este material se llama franel. Lo que nos están comentando es que no se hace bola, no se hace feo. Es un material que siempre se va a conservar de esa misma manera. Así es. Y al igual de la parte de adentro viene todo lo que es aborregado. Está bastante calientita, la verdad. Es un cobertor bastante bonito. Y la almohadita está bastante suavecita, muy chida. Vean, el osito tiene una calidad muy bonita. Y al igual esto lo fabricamos. Este es el mamiluco que tenemos al igual de exhibido. Igual varía lo que son los precios, desde 90 hasta 105. Este viene siendo el tamaño de 9 a 12 meses. ¿De 9 a 12 meses es ese que estamos viendo aquí? Estos son los que es de oferta. Esto prácticamente no viene en la página, porque tenemos página de Facebook. Esto viene más como en tienda física o en línea. Así se puede hacer videollamada para nuestros compradores de foráneos. Todas estas que estamos viendo aquí, amigos, ya son únicas piezas. Están en oferta. Vean, 130 pesitos. También son conjuntos. Escaneando este código QR les va a mandar a su catálogo que están ellos manejando en línea. Obviamente lo que tienen que hacer ahí ya nada más es escanearlo con su teléfono para que los envíe a lo que es su catálogo. Ahí van a poder también tener todos los modelos que están en tendencia, todos los que tienen ahorita de moda. Tenemos lo que son dos sucursales, una en República de Venezuela, local 117. Y la de Margil, número 1, Colonia Centro. Se hacen envíos a toda la República Mexicana a partir de seis conjuntos. El envío es de 180 por paquetería FedEx. A partir de 30 piezas, el envío se hace de 100 pesos. Y al igual pueden ser distintos los modelos, igual tallas, colores. También se manejan lo que son los cambios, pero solamente lo que es por talla o por color. Y bien amigos, pues así vamos llegando al final de este video para que se den una idea de todo lo que pueden encontrar aquí en esta sucursal de Margil, número 1. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, la verdad es que hay un sinfín de artículos muy chidos. Compartan amigos, no olviden suscribirse, denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.